Hola estimados, vamos a ver cómo transformar en este caso la fracción 3 sextos en un número decimal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Vamos a dividir el numerador, que en este caso es el número 3, entre el denominador que es 6. Vamos a hacer esto. ¿Qué nos tenemos que preguntar primero? ¿Cuántas veces me cabe el 6, que es el divisor, en el dividendo que es 3? Mmm, 6 no me cabe en 3. Como no te cabe, anoto simplemente el 0 en el resultado. Pero no nos vamos a quedar solo con este resultado. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar el 3 porque no lo ocupamos, porque 6 no nos cabía. Pero vamos a ir a anotar automáticamente un 0. Cuando anotamos el 0, tenemos que ir rápidamente al resultado a anotar una coma. ¡Listo! ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pregúntate, ¿cuántas veces nos cabe el 6 en el 30? Entonces ahí hacemos nuestro repaso por las tablas. El 6 una vez, o 6 por 1 es 6. Por 2 va a ser 12, por 3 18, por 4 24, y por 5 30. Me da justo, o sea que 5 veces el 6 es 30. Como he llegado al mismo número que tenemos acá, lo que nos resta va a ser 0. Terminamos nuestra división. Por lo tanto, la fracción 3 sextos es igual al número decimal 0,5. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!